Valeria, de Perú, contra Vicente de Argentina, la tapó, con ustedes, Felipe, hay dos arqueros, ahí está el arquero, al medio, Palardo, Palermo, Palardo, para mí Tiago tiene la mejor bomba de los vecinos y una cosa es que Tiago le puede pegar con la zurda y con la derecha, te pego Palardo, Palardo le puedes pegar, ah bueno, buenas amigos como están, bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos con los vecinos que están todos sonriendo, miren, miren como sonríen los vecinos, hoy vamos a jugar a un horcado en la vida real, ¿ahora a jugar a un horcado? ¿saben lo que es un horcado? ¿no saben lo que es un horcado? ¿ustedes saben lo que es un horcado? Ok, hay que ir adivinando las letras de la palabra que uno elige y si no adivinás y esa letra que vos decís no está adentro de la palabra, bueno, puede llegar a ser una de esas prendas, vamos a ir haciéndolo en la vida real porque cada uno cuando vaya errando las letras lo vamos a ir atando a la pared, esto es un horcado en la vida real, ¿entendiste vos Vicente? ¿entendiste vos? Así que vamos a empezar con el video, pero antes vamos a hacer los equipos y por un lado tenemos al equipo número uno, Felipe, Thiago y Vicente, y el equipo número dos, el equipo del amor, el equipo de los novios, Juancito con Vale. Pero para, eso ¿sabes para qué es? Eso es para pegarlos en la pared, esta. Como castigo de este video para que pierda, va a tener que enfrentarse a esta mezcla rara, ¿ok? Para empezar quiero contarles que este agua es del inodoro. No, no. Vamos a empezar a poner un poco de salsa picante, mostaza, vamos a tirarle un poco de limón, y un poco de leche. Eso sí. ¡Qué asco! Vamos a empezar con este juego, tenemos a Juancito y a Vale y por este lado tenemos a los que van a elegir la palabra, ¿ok? Otorrino Naringolo. Muy largo, ni vos la sabés la palabra. Otorrino Naringolo. Ni vos la decís bien. Otorrino Naringolo. Ok. ¿Cómo? Margarita. Margarita. ¿Ok? Sí. Ok, bueno. Bueno, ya tenemos la palabra por acá. Les voy a decir solamente una pista, que la ya la deben estar viendo, que tiene nueve letras, ¿ok? Yo soy el que escribe las palabras. Las letras. Las letras. Es una letra y si está adentro de la palabra que eligieron los chicos, la escribimos. Si no está adentro de esa palabra, la vamos a castigar a Vale. Porque si en este tengo tres tiros, o sea, voy a hacer un... No, 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 no. Mirá que está amenaza, Vale, ojo. Le faltan las dos piernas, le falta la boca. A. A. Sí. Sí, lo que pienso hay dos A. ¿Hay dos A? Una al final y una al principio. Sí. Ya la sacaste, Juan. G. G. ¿La sacó o no la sacó? Ojo con la pareja esta, ojo con esta pareja. G. G. ¿Está contenta, Vale? ¿Ya ganas de vino, eh? E. E. N. G. 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 Argentina. Yo tengo una pensada que es muy difícil. Juancito, muy bien, adivinando la palabra. Muy bien, Vale. Te vamos a salvar. La primera participante que se animó a meterse en la pared. Y ahora sí se viene el otro equipo. Con solamente un brazo atado, Juancito y Valeria adivinaron la palabra argentina, que era larguísima. Vamos a elegir la palabra. ¿China? ¿China? ¿Vamos con China? Uy, amigos, vamos a elegir China. Vamos a ver si adivinan en menos de un intento. Listo, 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 listo. Primero que nada, quiero decirles que la palabra que eligieron está muy difícil, eh. Felipe y Tiago van a decir las letras. Vicente, metete en el medio acá. Bueno, el equipo tiene que salvar a Vicente, ¿ok? Vamos a ver si tu equipo te salva. ¿Vos confiás en tu equipo? La primera letra arranca Tiago. A. La A. Sí, tiene la A. Le pegó ya, eh. Arrancó muy bien este equipo. Segunda letra para Felipe. ¿La N? ¿La N está o no está? Está la N. Evo, vienen muy bien, eh. Metieron dos de dos. S. S. No, no. ¿No? ¿No está la S? Vamos a agarrar del primer brazo a Vicente. Lo tenemos bien atrapado y si se porta bien. R. R. ¿Está o no está R? No está. Vamos con el siguiente brazo. Vamos a reforzarlo acá, Vicente. A ver, no lo es. Así atamos a la bestia. Oh, Dios. Ya no sé cuáles, me parece. Si tirás y no pegás, son dos errores seguidos. Es China. Es China. Es China. Estoy seguro que es China. Es China. Es China. No. Lo acertaron. Y la bestia sale. Por ahora viene ganando el equipo de Argentina. O sea que van dos a uno. Y el que va a ganar es el que tiene menos puntos. No se olviden del reto final, Felipe. ¿Sabes lo que va a hacerte que te tiren esto en la cara? Ah, en la cara. Es un asco. Así que traten de esmerarse un poco más en adivinar las palabras porque esto va a ser un asco. Vengan acá, reunión, reunión, reunión. Vamos a ver qué palabra eligen estos chicos. Porque la primera la verdad que fue un desastre, la verdad, eh. Reloj. Reloj. Ok. Vamos con reloj para el equipo de los pibes. Para mí es buena porque tiene letras un poco raras. Bueno, llegó el momento de adivinar, ¿vale? ¿Ok? Vas a tener que salvar a tu novio. Que si no vienen las letras lo vamos a tener que atar a la pared, ¿ok? Si te atan, no sé, porque... A. A. ¡No! 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 ¡Qué feo es arrancar con la primera mal, eh! ¡No! Ya tenemos atado, Juancito. El primer brazo de Juancito atado. No podés salir acá. Llegó tu segunda letra. ¡Tengo una idea! Estoy en dudas. Estás en dudas. A ver. E. Si no está. ¿La E? No. ¿Está? ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Sí está! ¡Claro está! ¡No! Yo tampoco me he dado cuenta. Y la vamos a... En la segunda... Muy bien, vale. Pero Juancito está cansado ya. T. Que diga, T. ¿La T? ¡No! ¡No! ¡No está la T! ¡No! ¡Ese! ¡No! ¡No está! ¡Las piernas! Te quedan solamente dos para salvarlo a Juancito, ¿ok? Porque después va la pierna, la pierna S, después va la cabeza y muere. Pero bueno, la tiro. R. ¡R! Sí, la primera. Ok. Empieza con R. R. No. No, pero tiene tres. Faltan tres. Porque Juan dice que es reno, pero son tres y la S ya la dije y no estaba. Entonces no puede ser. N. N. ¡No! 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 ¡No está la N! ¡Estoy listo! ¡Están gestionando para ver! ¡M! ¡M! ¡No! 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 Remontaron los pibes. La palabra era... ¡Reloz, papi, reloj, papi, reloj, reloj, reloj. Bueno, van a tener la revancha, ¿ok? Este equipo va a tener la revancha y vamos a ver qué palabra van a elegir Juancito y Valeria. ¡Queso! ¿Queso? ¿Queso? ¿Puede ser queso la Q? Sí. Los chicos eligieron queso. Bueno, a la pared le va a tocar a Felipe esta vez. Vamos con la primera letra. E. E. Ok. Ya a la primera le pegaron. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no! Soy un... Yo no puedo creer. Adivinan todo esto, chicos. Siguiente. ¿Qué hago? ¿Qué hago, por favor? ¿Te puedo dar? ¿Pensá con qué podría empezar o la segunda o la cuarta? M. M. ¡No! Listo, ya dijo M. No. M no. Primer brazo atado. Ya tenemos el primer brazo atado. ¿Es feliz? ¡Ah! ¡Ah! Pero es imposible que esté entre vocales. No está la A. Siguiente brazo. Ok, ya le damos el segundo brazo a Felipe. Siguiente letra. M. M. No. No está. Le queda una pierna y le queda la boca. Dos se quedó ocasiones más y pierden los dos. Siguiente. G. G. No. No. No, 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 no. Tiene que ser muy interesante. S. ¿Hay S? ¿Hay S o no hay S? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Le pego, le pego, le pego! ¡Faltan solo! ¡Ya la sé! ¡Queso! ¡Sí! ¡Queso! 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 No lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué? Era queso. ¿Cómo adivinaron? No lo puedo creer. ¡Ganamos! Quiero contarles que los ganadores del video en la primera sesión del ahorcado. ¿Quién son Vicente, Felipe y Chávez? Bien inventado, Juancito. No pasa nada. La próxima será... Ya ganaste un montón de juegos vos igual. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Cómo sentí, Daniel! ¡A ver, Juancito! ¡Uy! ¡Qué acto! Parece vómito. A la cuenta de tres. Dos. ¡Dame la remera! ¡Uno! ¡Ay! ¡Cumplió, Juancito! ¡Tiene nuevo look! ¡Se va la pileta! ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chau! ¡Chau!